Queremos felicitar al canal Baila Mi Rey por haber llegado a los 100.000 suscriptores en YouTube, ganando el primer botón, el de plata. Por eso sus amigos de Eugenio y la crisis de Chicoche, se sienten orgullosos de pertenecer a esta gran comunidad, que rescata el sonido real capturado en vivo de grupos mexicanos, poniéndolos en la red para el disfrute del mundo entero. Gracias, Baila Mi Rey, de sus amigos Eugenio y la crisis de Chicoche. Gracias, Baila Mi Rey.